Cuando hice un cuadro y se vieron ahí el fotógrafo de mayo, y la sacoí allí y estaba allí en el cuadro. Hay que tener en cuenta el sol. En algún momento es como el sol, que viene ahí. O sea, a primera de la mañana, que el sol te viene del otro lado, se saca mucho mejor la foto del pueblo. A estas horas, pues desde ahí te queda el sol de frente. La iglesia es preciosa también, la iglesia está de maravilla, de muy grande. Y está muy reformada, ¿no? Sí, sí, está vinculada. Se ha reformado hace poco. Este pueblo era, en tiempo de aquí, estábamos en mi juventud, porque yo estuve aquí hasta trabajando en la hacienda, hasta los 24 años. Aquí agricultura, que me lo contaban. Aquí ahora yo mismo, que he sembrado mucho, aquí he trabajado, esas cosas industrial. Aquí se podía coger, en cambio aquí se cogería de una mano. Eso no fue con él nada. Aquí está. Aquí le tengo 40 años. Y aquí es el mooizaje del área. Aquí dentro de laowment, aquí con el mí de aquíki en la oferta, y los guiepanos que están utilizando. Los talks han seleccionados ap Büros y los guianos. Hay intervalos que luego juegan y un repeating de la misma manera más falta para trabajar haciendo esto. Y aquí es el companoездio, aquí si usted tiene muy importante. Y el mooizaje número 5 años esto cuando viene muy difícil.